Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano El suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela como candela tu voz Como candela que va señalando el rumbo cierto En este suelo cubierto de muertos con dignidad Simón Bolívar, Simón, revivivo en la memoria Te abre otro tiempo la historia Te espera el tiempo, Simón Simón Bolívar, razón Razón de pueblo profunda Antes que todo se hunda Vamos de nuevo, Simón Simón Bolívar, Simón Desde el sur la voz amiga Es la voz de José Artigas Que también tenía razón Simón Bolívar, Simón Simón Bolívar, Simón Caraqueño americano El suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela como candela tu voz Como candela que va Alumbrando los caminos De mi general sanguino Por la patria en libertad